...no darle la tarjeta de crédito a otro que no sea el nuestro, no darle la tarjeta de débito a otro que no sea el nuestro. Desde Defensa del Consumidor, chequear que las compras y los débitos en la tarjeta, en nuestra caja de ahorro, las hayamos efectuado. Chequearlo, revisarla. Mucha gente viene y reclama, uy, justo ahora estoy revisando y me encontré con un seguro que me descuentan un débito que tengo desde hace como no sé cuándo y yo nunca hice. Llamar a la tarjeta de crédito y hacer desconocer esa compra, llamar al banco y desconocer esa compra y solicitar lo que se denomina el Stop Debit, que se deje de descontar, aunque sea en cuotas. Yo ya me he contado en dos cuotas. Hacerlo, lo mismo. Y a su vez pedir, perdón, la reversa, la reversa de esa suma que es que el banco te lo reintegra. Estas dos cosas son obligación de la tarjeta de crédito y del banco de asalto. O sea, no le pueden decir, no, no, usted tiene que ir al comercio y que el comercio me ordene a mí que yo no le descuente más. No, el dueño de la tarjeta de crédito y de la caja de ahorro es el consumidor y el consumidor tiene derecho a que el banco lleve adelante lo que el consumidor le pide. Por supuesto, el banco tiene, y las tarjetas de crédito tienen también un procedimiento de verificación o no de la compra. Eso lleva un tiempo y después se lo tienen que informar al consumidor según cual haya sido el resultado. Y con eso después el consumidor verá si debe o no debe hacer una denuncia en defensa del consumidor. Antes de venir a defensa, tiene que hacer la denuncia en el banco porque lo inmediato no es defensa, lo inmediato es el banco. El banco está obligado a actuar en defensa de su cliente.